gloria a dios bueno que dios bendiga poderosa rica y abundantemente a todos aquellos que se pueden enlazar con nosotros en esta noche soy miguel sánchez ávila y estamos por aquí verdad ahora mismo para hablar sobre un tema más que importante relacionado verdad al caso de la profecía bíblica del cual pues honestamente en el tiempo que estamos viviendo he escuchado muy muy poco me recuerdo verdad siempre que hablaban sobre las siete iglesias del apocalipsis mi mamá era muy diestra en el tema mi mamá era la segunda hija de guille ávila ella fue predicadora ella pastoreó disipuló y enseñó mucha gente bueno yo me recuerdo cuando yo la acompañaba que siempre estábamos no sólo verdad dentro de puerto rico ya siempre cuando viajaba afuera daba disipulado y enseñaba muy muy a profundidad relacionado a esto de las siete iglesias del apocalipsis esto de las siete iglesias del apocalipsis viene a ser un tema verdad de diversa interpretación no digo verdad que pues las diversas interpretaciones sean como que erróneas yo digo que pues añaden un poco más de información ella den un poco más de conocimiento a lo que ha sido la historia de la iglesia bueno lo que sucede con esto de las siete iglesias del apocalipsis es que algunos interpretan que ha sido verdad cada una de las iglesias seleccionadas lo que ha sido el proceso digámoslo así de transición en el cristianismo otros con el caso verdad de lo que yo interpreto acá y de lo que se puede ver claro en la palabra del señor es que son un modelo de iglesia elegida de cómo iba a ser verdad el tipo de diferente digámoslo así forma la iglesia o el cristianismo a lo largo de la historia hasta intensificarse cada vez más fuerte en el tiempo del fin bueno nosotros pues habíamos hablado anteriormente a esta transmisión o a este vídeo habíamos hablado anteriormente relacionado a este tema sobre el caso de los siete candeleros de oro que ve el apóstol juan y de los cuales habla verdad antes de tener esta revelación sobre lo que venía en el tiempo del fin bueno hay que entender que la palabra apocalipsis procede del término griego apocalipsis que significa revelación por eso este libro el libro del apocalipsis se le llama también el libro de la revelación porque realmente puede ser su significado este interesante libro profético como sabrá usted verdad consiste en la revelación de jesucristo que dios le dio a juan para manifestar a su siervo las cosas que iban a suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo obviamente era más que importante más que trascendental de suma importancia del tener verdad de esta revelación y que fuera dicha en el caso de la iglesia solamente imagine por un momento que dios no lo hubiera dado es ahora mismo y hay tantos enredos la gente se enreda aún hasta con la verdad porque bueno como ya isaías profetizó y como jesucristo mismo lo confirmó ese es un castigo en el cual viven porque viendo no ven oyendo no oyen porque si vieran y oyeran se arrepintieran entonces fueran sanado entonces quiere decir que hay una ceguera espiritual en donde el enemigo como bien la palabra dice y siguiendo verdad lo que la biblia nos menciona no le abra sus presos apertura de la cárcel esa es toda la explicación de la ceguera espiritual de que por más que esto evidencie hable las cosas y no la entiendan o no las acepte en el caso de la verdad bueno nosotros habíamos explicado anteriormente en otros vídeos anteriores sobre el caso del apóstol juan donde escribió él este libro bueno mire todo lo que es el proceso de cuando dios de una revelación o cuando dios se manifiesta esto no es como dicen hoy día los apóstolos de la prosperidad que no que dios bueno todo es un proceso o sea yo no puedo explicarme cómo se predica hoy día en especialmente esta gente o cómo han venido predicando sobre victorias de dios sin haber batalla o sea si usted habla militarmente hablar militarmente en este aspecto en el caso espiritual de tener victoria pues mi hermano usted tiene una victoria porque primero usted va a la conquista cuando usted va a la conquista usted tiene que pasar una guerra cuando usted pasa por una guerra usted pasa por un proceso antes de pasar por este proceso de guerra los militares si hablamos en la parte material son entrenados y el entrenamiento de un militar no es fácil usted sabe pues que en el entrenamiento le dicen toda clase de palabras hasta sucia los tratan fuerte para que aprendan a trabajar y para que aprendan a tener dominio de su carácter bajo presión se hace una realidad bueno le dicen hasta malas palabras pero lo hacen expresamente así para que el militar el soldado aprenda a hacer a tomar las decisiones correctas y digámoslo así a poder bueno trabajar hacer las cosas bajo una presión sin cuartel que es con el caso de la guerra a donde ellos lo están preparando para ir entonces usted tiene que primero identificar quién es usted bueno yo soy cristiano ok somos cristianos entonces si somos más que vencedores que nos dice el texto bueno que aunque vayamos una batalla que sea lo más imposible la vamos a ganar o sea nosotros no podemos esconder que libramos batallas día a día eso es imposible de esconder ahora que quiera un apóstolobo venir a apelar a los sentimientos de la persona aprovechándose de eso porque la persona quiere escuchar lo que le gusta bueno ya eso es otro cantar pero en este mundo siempre vamos nosotros a enfrentar batalla sea otros listos por ahí fueron los pares de sufrir que hasta en el mismo término ya inmediatamente llamaban la atención en el logo pares de sufrir quien no quisiera eso hasta el mismo diablo quisiera parar de sufrir no puede sea es una batalla continua que nosotros vamos a vivir y el caso del apóstol juan pasó por un proceso hasta antes de recibir esta revelación que usted le llegue que muchos desprecian o sencillamente muchos por cobardes no quieren oír no me predique del apocalipsis que eso como quiera no vamos a estar acá para qué tenemos que saber eso bueno mi hermano hermanito lo que pasa es que la biblia es de génesis al apocalipsis yo no le puedo cortar partes a la biblia ni puedo predicar la biblia conforme a como usted le guste dios dio esto para que la gente estuviera clara por lo menos los creyentes estuviera clara de lo que es las profecías bíblicas de lo que va a suceder de lo que va a venir y no lo estuvieran engañando es como quiero hoy día y los engañan entonces también se contradicen si vienen entonces en los medios seculares que es lo que se la pasan viendo más que leyendo la biblia buscando de dios viene un medio secular y dice llegó el fin del mundo entonces inmediatamente quieren que de a una todo lo que ha tardado unos años en estudiar que de a una se le explique en una línea en un comentario de facebook todo lo que va a pasar sea mi hermano sea yo a veces no puedo entender las cosas en esta época y eso que pues cuando yo era pequeñito en la gente de de aquella época verdad la que era mi mamá o lo que era mi abuelo etcétera yo a veces yo veía como que como que yo pues de pequeñito yo decía bueno guau aquí la cosa exige imagínese si lo hubiera tocado aquel tiempo o sea no se exige no tiene meta no tiene nada relacionado con dios y es terrible el apóstol juan era el último cuando él recibió esta revelación era el último discípulo de jesús que había estado con él en su ministerio terrenal que vivía mi hermano el apóstol juan antes de recibir esta revelación dicen la historia que fue echado aceite hirviendo por el emperador romano de esa época que se llamaba domiciano ya juan estaba mayor esto fue antes de escribir el libro de la revelación satanás siempre va a saber cuando hay un plan o un propósito de dios para nosotros él lo huele desde el momento que nosotros nacemos si bien el enemigo es un enemigo derrotado él tiene una superioridad y eso hay que reconocerlo él puede ver mucho más allá no sólo eso sino también mi hermano y aquí con mucho respeto verdad yo quiero corregir algunos inclusive verdad algunas cosas que a veces yo le decía mira abuelo descansa un poco a mi abuelo que pues obviamente es un hombre de dios tenía una vida de oración eso era continuo todo lo bueno su vida dedicada a dios pero a veces verdad uno después de los programas o cuando él venía de los compromisos no trataba de hablarle y del cansancio a veces hasta se me dormían en frente a la cara mía y entonces yo le decía abuelo descansa mira toma un tiempo libre no que yo no voy a ir a disneylandia que este que descansa el diablo que si el diablo no descansa yo tampoco yo voy a descansar yo bueno pues está bien lo que pasa es que el diablo no es como nosotros aunque es un enemigo derrotado el diablo no es un ser humano el ser humano se cansa el ser humano necesita descansar si el ser humano no se cansa mi hermano el ser humano por más que se cuida alimenta en la alimentación en los ejercicios lo que sea si el ser humano no toma el tiempo de descanso necesario el ser humano se va a deteriorar o sea el diablo en eso es superior porque el diablo no descansa el diablo no necesita dormir el diablo no se no no tiene un cuerpo humanado entonces eso hay que reconocerlo somos seres humanos y eso es lo que a veces los mega espirituales como que ellos se inflan en el caso verdad de las alturas los que se la pasan por ahí acusando que de que sana doctrina que yo no sé qué se creen superiores mire compadre usted es un ser humano todos somos seres humanos con dos elementos hechos bien importantes uno el polvo de la tierra somos polvo lucifer no fue hecho de eso mismo y el otro bueno el más poderoso el aliento de dios de eso fuimos creados un elemento humilde polvo de la tierra un elemento todopoderoso el aliento de dios entonces que yo resumo esto bueno hay que pasar por proceso hay que pasar por una lucha no debemos de subestimar a nuestro enemigo y le pongo el ejemplo del apóstol juan antes de explicar sobre las siete iglesias del apocalipsis porque juan pasó por un proceso en donde tuvo que tener fe en donde lo echaron a aceite hirviendo y él no se estuvo quejando y diciendo que dios lo abandonó como hacen muchos cristianos hoy día que cualquier cosa están ya que les duele todo fue echado aceite hirviendo los demás apóstoles discípulos de jesús ya habían sido todos escuche todos todos muertos en un martirio terrible a uno lo desollaron vivo desollar significa sacar la piel a otro mi hermano lo crucificaron terriblemente a otro lo tiraron del mismo pináculo del templo donde allí mismo satanás llevó a jesucristo para tentarlo mi hermano fueron muertes terribles y feas que ellos tuvieron el único que murió de muerte natural ya de mayor fue el caso verdad del apóstol juan entonces en este caso pues lo que podemos decir o lo que podemos hablar sobre el caso del apóstol juan es que él murió de viejito pero si no hubiera sido porque el señor verdad intervino para que no muriera verdad en el caso de este aceite hirviendo pues imagínese hubiera muerto entonces cuando vieron que el aceite hirviendo no funcionó todo porque pues era una humillación que domiciano el emperador romano que estaba en aquel momento tenía totalmente planeada o sea una humillación para los cristianos lo tiraron en aceite hirviendo juan permaneció orando en el mismo aceite hirviendo y mientras la multitud de enardecida comenzaba a gritar y comenzaba a burlarse y a decir toda clase de malas palabras decía en la historia que de momento todos anonadados atónitos o sea en shock comenzaron a ver que juan juan permaneció ahí sin que nada lo quemara lo sacaron del aceite hirviendo ni siquiera sus ropas apestaban a nada o sea recordaba inclusive hasta cuando sadrach mesaje abennego tiempo mucho más antes que eso habían sido echados al horno del fuego con el caso de nabucodonosor entonces lo que hizo el emperador domiciano fue que imagínese debido a todo el terror él lo mandó o sea mandó a desterrar al apóstol juan a la isla de padmo y fue precisamente en la isla de padmo donde él tuvo la revelación del apocalipsis entonces es ahí verdad donde nosotros podemos ver el enemigo que se levantó trató de que juan muriera para que no se recibiera esa revelación como quiera eso impulsó a juan a poder tener la revelación del apocalipsis entonces lo que podemos hablar según el testimonio de ireneo una persona que era contemporánea de la época del apóstol juan oriundo de mirna y un discípulo de una persona de nombre policarpio averigüe esos nombres para que usted pues pueda saber un poquito más de lo que se movía en esa época o sea los nombres policarpio e ireneo discípulo a su vez del apóstol juan apocalipsis fue escrito entre el 95 y 96 después de cristo esa fue la época en la que ese libro fue escrito que dios le dio la revelación al apóstol juan ahora según el verso 1 capítulo 19 apocalipsis se divide en tres opciones donde nosotros pues aquí lo podemos ver número 1 las cosas que has visto o sea eso ya sería en el capítulo 1 las cosas que son que son los capítulos 2 y 3 y las que han de ser después de esta que son de los capítulos 4 al 22 o sea es interesante resaltar que esto de que nos dice verdad en el apocalipsis es el único libro que tiene una benaventuranza dicha a su inicio para todos aquellos que lo leen y oyen las palabras bueno es que claramente pues en la biblia se nos dice el espíritu y la esposa dicen ven ven señor jesús o sea que aquellos que dicen no que no hablemos del rapto del arrebatamiento porque todavía queda gente para salvar compay yo le quiero decir algo o sea la gente se salva por medio de lo que es la palabra predicar juicios de parte de dios no es un estilo de mensaje es una verdad bíblica constante que en la biblia nos dice yo no puedo cambiar la biblia ni modificarla a lo que la audiencia más quiera entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba allá verdad que apenas yo comenzaba a predicar para eso ya de bien jovencito bien nene para el año 2002 que yo ni quería para esa época era que estaban empezando estas modas apostólicas melancólicas y horribles y estaba empezando este decir de que yo no puedo predicar del infierno que no se puede predicar del apocalipsis porque la gente tiene que recibir a dios por amor o sea mire yo prefiero que a mí me prediquen una verdad que me asuste y que después yo me prepare a que después me vengan con una mentira melodiosa y que después yo mire para atrás o me encuentre atrapado y no haya escapatoria porque después la excusa es nadie me dijo es una cosa terrible entonces ya entrando al tema verdad de las siete iglesias bueno todos somos ya de iniciar lo digo bienaventurados por escuchar las palabras de este libro y los mensajes que tienen que ver con este libro pero la salvación no es para todo la bienaventuranza no es para todo es para el que la reciba y ya nosotros podemos ser testigos yo creo que usted ha sido más que testigo a lo largo de su vida de su carrera aquí en la tierra de la necedad y la estupidez humana que por más que se le dicen las cosas no hacen caso bueno vamos a entrar en el tema de las siete iglesias bueno cuando vemos en el capítulo 1 ya en el verso 9 juan empieza a narrar la visión que tuvo de jesucristo al cual vio en medio de siete candeleros de oro y que además tenía siete estrellas a su diestra el mismo señor le declara al apóstol que los siete candeleros eran las siete iglesias y las siete estrellas a su diestra eran los siete ángeles de las iglesias apocalipsis capítulo 1 versículo 20 o sea la iglesia es el candelero que dio escogido para que alumbre aquellos que están en tiniebla voy a dar unos ejemplos la palabra ya declara que nosotros somos la luz del mundo la luz no se puede esconder si se pone sobre el candelero entonces la palabra dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras o vuestras buenas obras y glorifiquen a dios bueno yo había explicado anteriormente verdad a este a este mensaje habíamos hablado habíamos explicado sobre el significado de estos siete candeleros de oro y definitivamente no es nada más y nada menos que una menorá o sea ya también nosotros como pueblo de dios hemos sido libres de todo linaje pueblo de lengua y nación y hemos sido injertado en el olivo de la salvación que había sido dado a la promesa verdad que dios le hizo a brahán sobre el caso del pueblo de israel bueno israel rechazó al señor jesucristo la palabra habla hasta del divorcio que tuvo el mismo señor jesucristo o sea jesucristo es divorciado y se tomó una esposa gentil que venimos a ser todos nosotros entonces entramos como bueno injertados allí libres de todo linaje pueblo lengua nación y escogidos como real sacerdocio santo ahora en la menorá yo había explicado que en isaías capítulo 11 versículo 2 hay parte del significado donde se habla de los siete espíritus de dios que son específicamente las siete cualidades del espíritu santo manifiestas en la persona de jesucristo en esa profecía mesiánica y manifiesta en nosotros por medio de él o sea el espíritu santo es uno pero lo que pasa es que se define los siete espíritus de dios cuando te habla de las cualidades del espíritu santo otra cosa si usted ve pues obviamente siete candeleros de oro porque específicamente siete porque la menorá siete bueno porque lo que pasa es que el seis es número de hombre número nuestro no sólo del anticristo sea número nuestro porque nosotros fuimos creado en el sexto día lo que pasa es que el número de la bestia 666 es triple número de hombre que es el que será porque nosotros como seres humanos fuimos creado en el sexto día y si nosotros o sea estamos solos por cuenta nuestra sin dios somos meros seres humanos perecemos nos acabamos terminamos pero cuando tenemos el siete que es número de dios que representa a dios mismo plenitud y perfección somos uno con él somos eternos con él y por medio de él alumbramos ese es el significado como tal que podemos ver en el caso de nosotros la iglesia bueno las cartas de juan a las siete iglesias que están en asia fueron dirigidas a grupos reales de creyentes cristianos de esta provincia de asia en el caso de turquía obviamente ahí solamente había solamente hablando en esta área había más de siete iglesias si había más de siete y obviamente la iglesia primitiva en la iglesia primitiva alrededor de digámoslo así del globo terráqueo había más de siete el cristianismo estaba diseminado fue que dios escogió estas siete iglesias específicas porque caían en el modelo perfecto de cómo iba a ser durante la historia los diferentes modelos de iglesia hasta el tiempo del fin que se hay iría verdad acrecentando un poco más algunos le dan como he venido diciendo otro significado y dicen que cada iglesia representa un periodo histórico en lo que sería la historia de la iglesia bueno yo pienso que es bueno enriquecerse y quizás ver esas perspectivas pero para mí yo lo que veo aquí es que estas siete iglesias correspondían especialmente de forma mucho mucho más acrecentada con las iglesias del tiempo del fin y cómo serían los diferentes modelos de iglesia a lo largo de la historia de la iglesia desde que pues ya el cristianismo iría avanzando cada vez más o sea estos mensajes describen condiciones existentes en esas iglesias pues en los días de juan y proporcionan consejo apropiado también para sus necesidades particulares el mensaje de las siete iglesias de asia pues como venimos explicando ha sido objeto de diferentes interpretaciones yo voy a mencionar algunas otras interpretaciones para que usted tenga el ejemplo por lo menos de las diferentes interpretaciones de lo cual puedo decir se puede mezclar todo pero inicialmente sabiendo que esto sería también un modelo más acrecentado de todas las características de la iglesia cristiana en el tiempo final o sea algunos interpretan bueno era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades de ese entonces bueno claro eso era parte pero no se queda allí explico otra interpretación quiero mencionar la otra interpretación el segundo propósito es revelar siete diferentes tipos de iglesia a través de la historia que esa es la parte que al 100% yo estoy de acuerdo otros dicen bueno las siete iglesias representan siete diferentes periodos en la historia de la iglesia otros dicen verdad bueno en esta interpretación otros las mezclan yo por lo menos estoy más de acuerdo en que sencillamente es los tipos de iglesia a través de la iglesia a través de la iglesia si podemos también interpretar que son pues siete diferentes periodos en la historia de la iglesia pero lo que pasa es que los periodos de la historia de la iglesia no ha existido una iglesia específica siempre hay diferentes características en las iglesias bueno las siete iglesias son voy a mencionarla éfeso esmirna pérgamo teatira sardis filadelfia y la y la odisea bueno éfeso es la iglesia que perdió el primer amor lo puede leer en apocalipsis 2 4 ahí bueno ahí nos hablan apocalipsis al comienzo sobre todas ellas vamos a resumir en éfeso la iglesia que perdió el primer amor esmirna la iglesia sufrida o perseguida pérgamo la iglesia que tolera la falta de la falsa doctrina luz de esas hay mucho hoy día en teatira la iglesia que tolera la idolatría y la fornicación sardi la iglesia muerta filadelfia la iglesia paciente la odisea la iglesia tibia y ciega o sea cuando yo veo las características de cada una de ellas o sea es hasta fácil ver que no es que haya un solo modelo de iglesia a lo largo de la historia que haya evolucionado a otro diferente no 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 son los mismos siete modelos siete modelos de iglesia a lo largo de la historia y lo que pasa es que en este tiempo calzan todavía más a la perfección en el tiempo del fin porque la cosa es que mientras más va el tiempo pasando las profecías van más calzando digamos van más cayendo para acrecentarse cada vez más el caso del cumplimiento vamos a hablar sobre el caso del caso del nombre éfeso sea éfeso en esta iglesia esta iglesia que perdió el primer amor éfeso significa deseable yo voy a leer y si usted verdad me puede acompañar en apocalipsis capítulo 2 versículos 4 al 5 vamos a hablar sobre el caso de éfeso apocalipsis 2 versículos 4 al 5 dice así pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido entonces éfeso significa deseable en los versos 2 y 3 el señor le hace saber al destinatario digámoslo así del mensaje que conoce sus obras y destaca su fortaleza mi hermano yo quiero decirle dios siempre va a honrar y va a destacar la fortaleza y las cualidades de cada uno de nosotros eso es muy real en dios es más dios sabiendo que somos seres imperfectos va a destacar nuestras cualidades que cada vez más y nos va a ayudar a esforzarnos para llegar a nuestro máximo potencial si no imagínese o sea todos somos imperfectos todos tenemos errores todos tenemos debilidades y esos que predican tanto esos son los que más tienen porque a veces la gente el ser humano trata de cubrir sus debilidades haciéndose creer como el más espiritual bueno vamos a hablar sobre las fortalezas que el señor habla o sea arduo trabajo y paciencia mire dios habló de lo o sea el señor jesús por los defectos de esta iglesia y por los defectos de cada una de las iglesias de lo que vamos a seguir viendo no se enfocó en los defectos se enfocó en las fortalezas y habló de las debilidades para corrección imagínese si la iglesia de la cierta iglesia verdad hubieran dicho a juan juan no se debe de juzgar el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no juzgue si no queréis ser juzgado o sea mi hermano las cosas hay que hacerlas en su contexto y parece que ese es el texto que todo el mundo se sabe de la biblia para usarlo pero a conveniencia bueno vamos a hablar el señor hace saber al destinatario del mensaje que conoce sus obras y destaca su fortaleza o sea arduo trabajo y paciencia no soporta los malos has probado los que decían ser apóstoles y no lo era mire ha sufrido ha tenido paciencia ha trabajado arduamente por amor de mi nombre no has desmayado me han preguntado varias veces varias veces sobre eso de los apóstoles y varias veces he respondido lo mismo recuerde mi hermano que por el caso de los idiomas a veces se viene a hacer verdad una mezcla terrible el idioma de los romanos era el latín recuérdese que la iglesia se mezcló con el estado romano y de ahí fue que surgió el catolicismo donde mucha gente antes de que ni tan siquiera surgiera el protestantismo ya lo resistían porque no era el modelo de iglesia cristiana primitiva el protestantismo surgió luego como un modelo una reforma a un modelo más de acorde al primer siglo de la era cristiana porque juan no veneraba imágenes los apóstoles no beatificaban pedro no se llamaba papa se llamaba apóstol la biblia no dice por ningún lado papa ni ni pablo dice ah voy a escribirle una carta a pedro el papa o sea luego todas esas cosas fueron tradiciones que pusieron esta gente cuando surge el catolicismo luego de dictarse un edicto de tolerancia por medio del desesperado romano contrastino en el 313 después de cristo y de ahí progresivamente la cosa comenzó a cambiar cuando la iglesia se mezcló con el estado y la política que era la apostasía de la cual el apóstol pablo hablaba si vemos nosotros apostasía en este tiempo pero la apostasía que habla el apóstol pablo la apostasía que le habla principalmente que iba a surgir era esta iglesia la iglesia católica entonces bueno si nosotros hablamos por acá sobre estos apóstoles que no lo eran siempre en la historia de la iglesia han existido gente que dicen lo que no son cuando estaba el idioma verdad de bueno en el tiempo de jesús por lo menos claro también estaban los romanos el griego era el idioma del comercio el latín era el idioma del imperio romano el arameo era la lengua común verdad entre los judíos y el hebreo era el idioma de las sinagogas y del templo entonces en este caso la palabra misionero es una palabra de traducción latina latina viene del latín no tiene nada que ver con latinoamericano como hoy día o sea los que son latinos hoy día son los que hablan idiomas que vienen del latín como el caso del español el portugués el francés y el italiano o sea la cosa es que en este tiempo verdad todo cambió un poquito más para describir otras personas digámoslo así entonces misionero o sea misionero es la palabra latina que en griego significa apóstol por eso la palabra misionero no sale en la biblia apóstol significa un delegado un enviado alguien que hace la obra misionera o sea no es lo mismo los apóstoles que estuvieron con jesucristo en su ministerio terrenal a los que hacen la obra apostólica misionera lo que pasa es que en este tiempo ese nombre de apóstol en la parte del castellano donde pues obviamente es un poco más variada la cosa se tomó como una moda como algo diferente pero antes se usaba era misionero y los misioneros no eran como estos apóstoles de la prosperidad o sea misionero mi hermano o sea para ser misionero hay que tener los pantalones o sea misionero es gente que si va con su familia lejos pasaban hambre pasaban necesidad en un país pobre en cualquier lugar iban allá predicaban la palabra proveían ropa proveían alimento proveían comida misionero usted sabe quién bueno mi hermano misioneros americanos norteamericanos que se fueron de acá y que predicaron hasta en lugares por allá por la selva del ecuador donde algunas tribus hasta los mataron a todos y las mujeres hasta siguieron predicando y se lo ganaron a todos para cristo eso es un misionero no estas modas apostólicas lo que pasa es que hubo digámoslo así un respeto a lo largo de la historia donde se usaba mejor la palabra misionero y no la palabra apóstol por respeto a los que fueron estuvieron con cristo en su ministerio terrenal entonces hay apóstoles hoy en día siempre los han habido fueron los misioneros no los apóstoles de la prosperidad siempre la gente en el tiempo de antes si usted ve y es para aclarar esto de a una o sea hay gente que han profetizado y dios los mueve en el en el ministerio de profeta porque los dones de revelación son una realidad una cosa es el don de profecía otra cosa del ministerio profético pero el ministerio profético se mueven los dones de revelación y los dones de revelación el espíritu santo los dio el apóstol pablo habla de todos esos dones mire lea sobre los dones y el fruto del espíritu en primera de corintios capítulo 12 versículo 13 esto no es como han venido a predicar algunos por ahí no que ya el canon se cerró que bueno el canon se cerró pero la profecía existe una cosa es la profecía bíblica otra cosa es que yo te profetice a ti que yo me muestre me muestre a ti de tu vida de lo que viene de los juicios que no que la biblia ya habla así pero la biblia no especifica algunas cosas que dios la muestra en este tiempo y yo él lo habló cosa que pedro el apóstol confirmó cuando llegó el espíritu santo que se tendrían visiones se soñarían sueños lo que pasa es que hoy día este es el problema de que hablaba el apóstol pablo de que la persona que predica no puede ser un neófito eso es lo que sucede hoy día entonces esto es claro lo que pasa es que la iglesia antes estaba más enfocada en función que en títulos estos títulos vinieron con las modas apostólicas para creerse la gran cosa cosa que no son gente que yo he escuchado hay hola hermano que le dicen al supuesto apóstolo guay hermano yo no soy hermano yo soy apóstol o sea y a mi abuelo que hizo una obra apostólica él no le importaba que le dijeran hermano guille y estos apóstolobos que tienen una iglesia no hacen ninguna obra apostólica más que tienen una iglesia se hacen llamar apóstoles mire compadre usted no es apóstol usted es pastor entonces son modas ahora sigo leyendo sobre el caso de la iglesia de éfeso que significa deseable en el verso 4 el señor le reprocha al destinatario o sea la iglesia de éfeso unas cosas que tiene contra él o sea te está diciendo el señor no es justo como dios es justo y santo él va a decir lo que tú haces bien no te lo va a reprochar pero también te va a decir las cosas que haces mal o sea no es que no me debe de juzgar como siempre dice mire él dice le hace saber la debilidad cuál es la debilidad mira has dejado tu primer amor pero y entonces en qué consiste el primer amor que jesucristo se refería con eso bueno para algunos el primer amor consiste en el ferviente deseo o anhelos que teníamos cuando nos arrepentimos por estar en todas y cada una de las actividades de la iglesia para otros es el amor que debemos sentir o tener por asuntos del reino bueno pero lo que pasa es que ambas se interconectan se conectan cuando comparamos yo quiero que usted me ayude a buscar en mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 dice somos luz del mundo y debemos alumbrar para que los hombres glorifiquen a dios por nuestras buenas obras por eso es que algunos cuando oran oran mal porque no oran para el beneficio del reino ni ponen como digamoslo así como algo principal que la oración que sea respondida sea para la gloria de dios y para que dios por medio de eso se glorifique porque dios no tiene problema en darnos multiplicado entonces lo que le quiero explicar relacionado a esto bueno se lo voy a explicar bíblicamente uno ana cuando ella oró y le dijo señor si tú me dieras un hijo varón yo lo dedicaré a ti una mujer estéril dios le dio inmediatamente a samuel no sólo uno le dio más hijos e hijas lea bien abuelo gille cuando dios lo sanó de una artritis reumática bueno cuando él tenía esta artritis él oraba para que dios lo sanara cuando dijo si me sanas te sirvo no duró mucho mi hermano porque pidió como debía de ser dios lo sanó o sea es para que usted vea o sea va a venir como quiera bendición es que hay que enfocarse en las cosas de arriba no en las de la tierra que dios nos mueven decir que dios nos va a dar lo de sí pero hay que enfocarse en lo de arriba buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas o sea hay que tener eso en claro bueno entonces vamos a ver lo que dice en mateo capítulo 22 versículo 39 amarás a tu prójimo como a ti mismo esta gente habían dejado de amar al prójimo dice la obra otra otra cosa más la obra de la iglesia primitiva en hechos capítulo 2 al 6 bueno podemos resumir todas las cosas en común era que no había un necesitado se organizó un grupo de hermanos para trabajar con los necesitados o sea aquí yo puedo ver entonces porque habían dejado el primer amor estos muchas iglesias hoy día son víctimas digámoslo así víctimas porque están ciegos de haber dejado el primer amor no ayudan ni a la mamá no ayudan al prójimo se la pasan disparando al prójimo llega alguien a la iglesia para buscar de dios y mismo la acusan porque como está vestida mire mire compadre no todo el mundo nació en el evangelio están buscando de dios si usted quiere un club social usted se equivocó de canal voy a leer en hechos o en hebreo hebreo capítulo 6 versículo 10 hebreo capítulo 6 versículo 10 dice porque dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún se la pasan hoy día en esas acusaciones y en esa fijación de lo externo pero no están preparados para trabajar con nadie no están preparados para ayudar a nadie no ayudan a nadie no dan a nadie piden diezmo piden ofrenda pero todo es para ellos y solamente es ellos ellos menos ellos ellos por ellos entre ellos igual a ellos sea entonces esta es la iglesia de éfeso la que está hoy de sobra tiene sus cualidades pero este es su defecto cristo mismo lo habló y además miramos cada una verdad de esta fortaleza cuando miramos podemos darnos cuenta que el primer amor que el señor reclama consiste en ese amor fraternal que tenía la iglesia primitiva y que encontramos a lo largo de toda la historia de la iglesia de la escritura esta iglesia de éfeso es hoy día un modelo excelente de muchas iglesias yo voy a leer en mateo capítulo 23 versículo 23 donde dice palabras de jesús hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello es necesario diezmar es necesario cumplir con los mandamientos de dios pero lo principal es la justicia la misericordia y la fe eso es lo que cristo está hablando aquí cristo diezmo o sea entonces esto es lo que está sucediendo mire un fariseo es una persona que sencillamente todo es apariencia todo es ley de hombre mi hermano no es que sea lo que yo diga es lo que la biblia dice yo le estoy viniendo por prueba entonces en primera de corintios 13 13 lo explica permanecen ahora la fe la esperanza y el amor estos tres pero mayor de ellos es el amor en el verso 5 el señor les hace hasta recomendaciones o sea que es lo que yo veo de la organización divina para hablar de a una y para que usted pueda seguirme entendiendo en las demás iglesias que vamos a explicarlas todas hoy o sea bueno en la organización divina yo puedo ver dios reconoce fortaleza dios habla debilidades para corrección y luego el señor va a dar recomendaciones en eso debe de estar enfocado un mensaje no puede ser un mensaje de que todo el mundo se va para el infierno y ya sin hablar de cómo no ir para allá o sea eso es un mensaje organizado y es como el mensaje evangelístico tiene que ser organizado porque es lo que está en el corazón de dios el señor le hace recomendaciones o sea recuerda por tanto de dónde has caído dice arrepiéntete dice y haz las primeras obras bueno vamos a hablar sobre el caso de los nicolaita yo quiero hablar sobre esto porque pues en el caso de la palabra aquí se menciona bueno los nicolaita mi hermano era una secta de esa época que surgió dentro de la iglesia y promovía la inmoralidad y la idolatría el precursor de su época que pues en este caso podemos hablar cuando la biblia condena esta doctrina falsa el precursor de esta época se llamaba ireneo y verdad y tertuliano y lo identifican con nicolás de antioquía eso eran verdad los nombres de estas personas o sea era un gentil pues obviamente convertido al judaísmo que era uno de los siete diáconos que la iglesia de jerusalén eligió para supervisar la distribución de alimentos y bienes comunes si usted quiere una concordancia bíblica puede me buscar aquí si quiere una concordancia bíblica de lo que estamos hablando lo puede anotar en hechos hechos escuche hechos capítulo 6 versículo 5 se dice que esta persona que estoy mencionando apostató de la fe y fundó este partido o secta algunas referencias escritas por ireneo tertuliano y clemente surgieren que los nicolaitas continuaron como secta gnóstica hacia el 200 después de cristo sea fue algo que se asembró en la iglesia terrible o sea una cosa fue una cosa terrible entonces ireneo y tertuliano lo identifican o sea ireneo y tertuliano identificaron a esta persona de la doctrina nicolaita para explicar bien ireneo y tertuliano lo identificaron como nicolás de antioquía al ser nicolás pues por eso se llama la falsa doctrina los nicolaitas bueno vamos a explicar ahora sobre el caso verdad de la iglesia de esmirna que se le llama la iglesia sufrida agua tribulada apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 9 dice y escribe al ángel de la iglesia en esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son si no son o sea y no lo son sino sinagoga de satanás judíos y no lo son mi hermano hoy día de sobra como esos que dicen que por decir joshua o por decir cualquiera palabra shalom ya inmediatamente saben el hebreo y no saben ni siquiera escribir en el español por eso si escriben dios con de minúscula tú le dices que dios escribe con de mayúscula te pelean pero entonces ellos ya saben hebreo te escriben haiga en vez de haya y ya saben hablar hebreo y no hablan ni no hablan bien ni el español entonces cómo es eso mire mi hermano si por eso fuera de que por dos o tres palabras ya yo hablo un idioma completo pues entonces yo hablaría cien mil idiomas o sea uno puede conocer palabras en hebreo palabras en griego palabras en arameo algunas frases para poder interpretar la sagrada escritura pero no es que yo por conocer unas palabras en griego sea el número de que sea o el griego el griego o el hebreo es que lo entiendo mire no pueden ni hablar el inglés que comparado estos idiomas es también sumamente difícil y tampoco escriben ni también el español y ya van el ya hablan el hebreo por dos con conocer dos o tres palabras o sea mire mi hermano usted está errado y usted tiene que ver bien las cosas eso no es así yo no sé qué le pasa a la gente hoy día es que el diablo los engaña bueno es mirna mire porque dios mismos escoge también estas iglesias en cada uno de sus nombres también hay un significado es mirna quiere decir mirra esta sustancia tenía que ser marcha machacada digámoslo así pisada para que diera su agradable olor esta es la iglesia que habría de ser perseguida hermano mirra significa amargura mirra fue uno de los regalos que también le dieron a jesucristo en su nacimiento o sea hay que ver bien esta cosa cuando jose lo que la biblia es tan clara que cuando jose cuando jose mismo fue vendido por sus hermanos habían también nos habla también creo que también es de mirra pero también hablaba sobre algo que se usaba para embalsamar cadáveres que la biblia lo menciona para que la biblia tiene que hablar de esta sustancia que tenían los mercaderes que se llevaban a se llevaron a jose esclavo cuando sus propios hermanos lo vendieron bueno porque dios lo que te está hablando de mirra es una persona o significa un significado tiene que ver con un significado que la persona tiene que morir al yo tiene que morir al yo por medio de situaciones por medio de problemas por medio de tribulaciones para poder llegar a lo que dios tiene para él esa es la interpretación en el caso de jesucristo amargura o sea mire mi hermano jesucristo la palabra dice que fue varón de dolores experimentado en quebranto no todo lo que la biblia dice o sea la biblia sólo se enfoca en lo más principal pero la misma biblia dice que si se fueran a contar todas las cosas que jesucristo hizo no dieran ni en los todos los libros y eso es sólo la parte ministerial que sería todo lo que habrá pasado que ni nosotros aún sabemos en su parte digámoslo así en el caso de su parte antes de su ministerio si sucedieron o sea mire la biblia no habla de usted y usted vive la biblia no lo menciona usted y usted tiene su historia hay que ser claro o sea entonces a pesar de la persecución el señor la tenía en alta estima a esta iglesia esta iglesia había probado a muchos que decían ser creyentes y no lo eran no estaban dispuestos a sacrificar o sea no estaban creyentes que no estaban dispuestos a sacrificar su vida por el señor aunque muchos negaron la fe en medio de la persecución hubo otros que fueron fieles no importándole su vida vamos a hablar de la tercera iglesia iglesia de pérgamo la iglesia que tolera las falsas doctrinas esto lo podemos leer en el caso de apocalipsis capítulo 2 versículos 13 al 15 yo lo voy a leer vamos a ir avanzando un poquito verdad en esta parte dice yo conozco tus obras y donde mora donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora satanás mira como dios se lo dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allá los que retienen la doctrina de balán que enseñaba balak a poner tropiezos ante los hijos de israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco bueno ya habíamos explicado de la doctrina de los nicolaitas pero vamos a hablar que se refiere el señor con la doctrina de balán y yo quiero entrar un poco más profundo en este tema bueno pérgamo significa elevación de acuerdo a los historiadores pérgamo fue la ciudad del imperio griego donde la cultura y la religión helénica entraron a roma o sea el trono de satanás que esto de cultura helénica bueno cultura griega que tiene que ver también con creer en los dioses griegos si usted lee en la historia cuando antíoco epífanes ya mucho tiempo antes de todo lo que estoy narrando aquí cuando el tiempo del imperio griego antíoco epífanes como tal él había entrado en jerusalén y él fue el que había hecho la abominación desoladora de la que jesucristo habló después de antíoco epífanes tal fue el castigo que ahí fue después de este hombre que todo este imperio griego se terminó entonces todo dio más fuerza al caso del imperio romano esta persona profanó el segundo el segundo templo judío puso un altar a júpiter y quería elenizar a los judíos que significa esto bueno que abandonaran el judaísmo y que creyeran en los dioses paganos de grecia ahora si seguimos hablando sobre esto bueno el señor amonesto esta iglesia por la tolerancia a los que tenían la doctrina de balán y de los nicolaitas dos doctrinas aparte expliqué lo de los nicolaitas bueno balán si hablamos de esto era un profeta gentil que vendió su servicio a un rey malvado moabita para hacer tropezar al pueblo de israel durante el éxodo sea balán significa desviador del pueblo él vendió su servicio a dios por amor al dinero y para congraciarse con el rey de moab dios le prohibió a él dios le prohibió a él que maldijera al pueblo judío pero como él no quería como tal perder los favores y la gracia del rey entonces él le sugirió a balak balán le sugirió a balak el rey de moab que pusiera mujeres desvergonzadas alrededor de todo el campamento para que entonces los israelitas cayeran y entonces así dios los destruyera mire eso o sea eso lo dice en número capítulo 25 versículos 1 al 3 lo que pasa es que la biblia mire la biblia no se preocupa muchas veces de hablarnos claro algunas cosas por eso hay que estudiarla por eso la misma biblia dice que debemos de meditar en ella la biblia no se va a preocupar de decir tu hermanito que me lee esto es así así no usted es el que se tiene que preocupar por eso por eso hasta la misma biblia dice los entendidos entenderán el que le entienda o sea usted tiene que conocer la biblia y tener su tiempo a solas con dios aparte entonces cuando los hijos de israel cayeron con estas mujeres desvergonzadas digámoslo así en pecados sexuales no tardaron mucho en adorar a los dioses paganos de ella y esto causó que se tuvieran que matar 24 mil personas porque si no todo el pueblo se corrompía todo gracias a balán mire hermano esta familia de balán fue un problema cuando se nos habla en la biblia en una de las cartas de pablo a timoteo sobre el carácter de los hombres de los posteros día se nos dan nombres sobre el caso de aquellos que se resistieron a moisés que eran brujos los supuestos brujos de faraón que se resistieron a moisés y que precisamente eran hijos de balán y trabajaban para el faraón de egipto no se especifica en la biblia sobre todo esto sino que pues cuando pablo habla de esto históricamente se puede saber que ellos eran dos hijos de los hechiceros de faraón eran hijos de ese profeta balán bueno terrible vamos a hablar ahora para ir avanzando sobre el caso de teatira la iglesia que tolera la idolatría y la fornicación vamos a leer por aquí dice yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras posteras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que tolera que esa mujer jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos esto que yo voy a decir a continuación les va a picar a mucho principalmente a esos que se dan contra el pecho diciendo que son de sana doctrina mire nosotros tenemos que estar firmes en una santidad que es en espíritu al mi cuerpo porque existen los pecados del espíritu los pecados del alma y los pecados del cuerpo el apóstol pablo dice el que fornica contra su propio cuerpo peca o sea si usted está vestida con una falda hasta abajo y usted está en pecados sexuales usted no tiene la santidad del cuerpo bíblicamente no entonces es como estas hermanitas chismosita que se la pasan tirándose la otra diciendo que tiene el espíritu de saber porque la otra se maquilla y ellas en cuanto pecado hay son una sinvergüenza entonces o sea la iglesia se ha enfocado en ver mucha gente o sea no toda la iglesia pero este tipo de iglesia en decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno porque como es eso que usted me va a decir a mí que el ejercicio es pecado por una mala interpretación de lo que el apóstol pablo dijo y que comer como pichón de elefante no es pecado que la glotonería no es pecado cuando la biblia lo dice entonces se contradicen o sea el más gordo es el más espiritual perdóname como se lo digo porque mi hermano no que dios te hizo como dios me hizo así no yo a usted no lo hizo así esto vino por causa del pecado esto vino por causa de eso no que yo tengo una condición si la condición de comer como pichón de elefante esa es la condición que hay si hay gente como con condiciones etcétera serán otros pero esto siempre dicen que tienen una condición de tiroides y no es tiroides la condición de bocoides entonces comer es pecado pero o sea comer no es pecado comer como loco no es pecado vender frituras pero una cosa terrible a altas horas de la noche y yo no digo que no se hagan cosas pro templo pero mi hermano trate de conseguir algo más saludable para los hermanitos porque un culto en la noche a veces termina a las 11 11 y media y usted le va a dar eso de noche y la persona entonces la persona se va a tapar eso lo tienen por costumbre entonces también dicen que el ejercicio es pecado es otra costumbre o sea lo malo bueno y lo bueno malo en la misma iglesia bueno tía tira significa dulce sabor de trabajo el señor le elogia por su amor su fe su paciencia y que sus obras postreras son mayores que las primeras o sea dios siempre usted ve que ve siempre usted puede ver en el mensaje que dios siempre reconoce la labor que usted está haciendo bien eso no va a faltar cristo amonesta por tolerar la idolatría y la inmoralidad cuando él le dice que tolera que esa mujer jezabel que se dice ser profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos bueno lo que pasa es que esta jezabel era un nombre simbólico al que se le daba a esta falsa profetiza porque hacía lo mismo que la mujer de acá en este caso pues cuando leemos en el caso de la historia bíblica porque jezabel era una manipuladora controlaba el reino de israel teniendo al rey acap como títeres y era una prostituta y una hechicera o sea realmente en esta parte no se puede decir a ciencia cierta a lo que se refería o sea se dice que esta iglesia en esta iglesia había una mujer de gran influencia en la congregación que estaba enseñando falsas doctrinas y desviando a las personas a los hermanos al idolatría y la inmoralidad sexual por esta causa la iglesia complacía a los gremios y grupos de comerciantes que eran idólatras de esta forma la iglesia se acomodó a lo que la sociedad imponía y no según la palabra de dios eso es lo que podemos analizar que era la raíz del problema vamos a la otra iglesia la iglesia de sardis que la palabra la habla como la iglesia muerta yo voy a leer si usted tiene su biblia y nos está escuchando ayúdeme para la lectura de la misma sigan ayudando mire dice sardi la iglesia muerta apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 2 dice escribe al ángel de la iglesia en sardi el que tiene los siete espíritus de dios ya eso habíamos explicado y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre que vive y estás muerto se vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios valga meta así que está abajo sardi significa canto de gozo se dice tienes nombre que vive y estás muerto este es el fin pronosticado por cristo del movimiento de la reforma digámoslo así el canto de gozo de el justo por la fe vivirá se convirtió en una licencia para pecar muchos predicadores indicaron que la gracia y la fe no nos obligaban a obedecer los mandamientos de dios esto es como decir lo que predican hoy día salvo siempre salvo que esa ley supuestamente ya fue guardada por cristo y que el nuevo pacto nos libraba de su observancia mi hermano pero es que mientras más vamos aplicando de cada una de estas iglesias podemos adaptarlo a nuestro tiempo a muchas personas hoy día y a muchas iglesias hoy día y a muchos temas doctrinales cerrados hoy día eclesiastes 12 13 dice el fin de todo el discurso es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre entonces no que salvo siempre salvo claro a conveniencia bueno pues entonces usted acepta cristo usted tiene que dar fruto de arrepentimiento si no lo da usted no es salvo pues póngase un ejemplo bueno acepto a cristo no pues soy salvo siempre salvo voy a ir a matar voy a robar voy a hacer todo lo que me dé la gana porque ya soy salvo siempre salvo mire eso no es así vamos a la iglesia número 6 la iglesia de filadelfia la iglesia paciente lo voy a leer apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra filadelfia quiere decir amor fraternal el señor conocía las obras de esta iglesia que eran buenas y llenas de amor y que el enemigo no descansaba para hacer que la bendición de la iglesia no diera fruto como siempre ese siempre mete el hocico el señor conocía también las dificultades que confrontó la iglesia de filadelfia tanto espirituales como físicas pero el señor le dice que tiene una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar o sea la oportunidad de evangelizar a las naciones enseñando la palabra de verdad que liberta al mundo y que cuenta siempre con el respaldo divino eso usted nadie se lo puede cerrar por más que lo insulten por más que hasta lo abofeteen por más que vengan con comentarios tontos en fe nadie lo puede hacer esta iglesia mantiene abierta la puerta de la salvación al mundo dándole a entender que él o sea dios tiene el control de absolutamente todo en la iglesia vamos a hablar sobre la iglesia número 7 la iglesia de la odisea o sea en la iglesia tibia y ciega sigo leyendo dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío y caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo o sea mi hermano el espíritu de tibia espiritual va a ser que muchos aquí se queden en el arrebatamiento de la iglesia la odisea significa juicio de naciones o apostasía de los últimos tiempos escuche la condición de la iglesia en este periodo es triste tibieza espiritual mucho la bueno es algo que cristo también habló en la parábola de las diez vírgenes todas durmieron lea en mateo en mateo capítulo 25 creo que está en el verso 5 todas cabecearon y durmieron todas tanto sensatas como insensatas no fueron solamente las insensatas todas cabecearon y durmieron o sea lo que vemos aquí es que bueno los laodicenses comprendieron bien las palabras del testigo fiel la odisea bueno ellos ellos a la odisea bajaba un arroyo que provenía de hierápolis las aguas salían calientes pero al recorrer el camino hasta la odisea se tornaban en tibias o sea dios les está hablando en una comparación bien entendible de lo que era parte de ellos allí podemos beber agua fría o caliente pero la tibia es horrible o sea los tres estados que cristo menciona frío tibio y caliente el caliente es aquel que conoce lo que cree lo comparte es fiel a todos los requerimientos de dios es rico en las obras de amor pero ante todo siento una dependencia constante de dios su vista está puesta en cristo y su vida gira en torno a él ese es el estado ideal la iglesia de esta ciudad se vanagloriaba de las obras y de las riquezas que tenía y se creía autosuficiente rehusando depender de dios que eso es por excelencia todo muchas veces lo que es de la naturaleza humana por eso el señor le dice que conoce sus obras y compara su condición espiritual con las aguas termales que causaban vómito por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y como vengo explicando ellos comprendieron bien estas palabras porque ahí en ese lugar o sea la odisea allí bajaba un arroyo que proveía provenía de hierápolis las aguas salían calientes para recorrer el camino hasta la odisea se tornaban tibia o sea se puede uno puede uno se podía beber agua frío caliente pero la tibia era un vómito o sea es terrible entonces la iglesia de esta ciudad se vanagloriaba de las obras y de las riquezas que tenía y se creía autosuficiente de todo lo que hemos hablado que podemos llegar a una conclusión bueno las siete iglesias del apocalipsis son iglesias literales del primer siglo de la era cristiana sin embargo las siete iglesias del apocalipsis también tienen importancia espiritual para las iglesias y los creyentes en la actualidad porque se ha ido acrecentando cada vez más el propósito principal de juan al escribir sus cartas a la cierta iglesia fue entregarle digamos las y las calificaciones de cristo para la iglesia de ese tiempo sin embargo hay otro propósito que es que estos escritos inspirados de juan describen a siete tipos de iglesias y de creyentes que surgirían una y otra vez a lo largo de la historia mi hermano eso está claro estas cartas a las siete iglesias del apocalipsis cortitas actúan bueno digámoslo así como vivos recordatorios de aquellos que dicen ser seguidores de cristo y se ha venido acrecentando en este tiempo porque cumple con el modelo ideal de la iglesia del tiempo del fin queríamos verdad dar este estudio que habíamos prometido yo realmente en este tiempo no he visto a muchas personas por no decir a nadie hablar sobre las siete iglesias del apocalipsis pero es un mensaje que debe de ser hablado debe de ser explicado debe de ser desmenuzado para nosotros verdad poder ver digámoslo así la ruta que seguimos y estar verdad en el camino que dios tiene para nosotros estamos en un tiempo final las señales lo indican este 2020 en el cual estamos haciendo grabación de este vídeo que ha comenzado bien fuerte es un tiempo final es un tiempo decisivo y vendrán obviamente más más cosas pero la fe en dios es la que nos va a ayudar en todo a seguir hacia adelante soy miguel sánchez ávila ha sido más que un placer el estar con ustedes en esta transmisión hacia adelante en cristo yo les bendiga yo les guarde y le enviamos por aquí un abrazo desde los eeuu que dios les bendiga mucho gracias